Preparándose, partieron. Top Casablanca por el centro en la delantera. Rich Baby en el segundo por fuera a corta distancia. Rich Baby pasa al primer lugar. Segundo Top Casablanca, tercero Santomé. Cuarto del Bosque, quinto Fantasmagórico. Curva en los 1300 metros. Rich Baby dos cuerpos. Segundo Top Casablanca, tercero Santomé te pasa al segundo lugar y a corta distancia. Tercero Top Casablanca, cuarto del Bosque a cuatro cuerpos. Último a dos Fantasmagórico. Rich Baby un cuerpo. Segundo Santomé, tercero Top Casablanca, cuarto del Bosque. Último a dos sigue Fantasmagórico. Acercándose al puente de los 800 metros. Rich Baby sigue en el primer lugar. Segundo por fuera Santomé, tercero Top Casablanca, cuarto del Bosque. Quinto Fantasmagórico. Girando la curva. Rich Baby mantiene un cuerpo de ventaja sobre Santomé. Tercero a uno Top Casablanca, cuarto a cuatro del Bosque. Quinto Fantasmagórico a dos. Ingresan a tierra derecha con Rich Baby. Cuerpo y medio sobre Santomé. Tercero Top Casablanca, cuarto del Bosque a tres cuerpos por fuera. En el quinto a medio Fantasmagórico. Ya pasaron los últimos 400 metros. Rich Baby mantiene la delantera. Cuerpo y medio de ventaja. Por fuera atropellan del Bosque con Fantasmagórico. Último 200 metros del Bosque por fuera. Al primer lugar, segundo Fantasmagórico. A cabeza, tercero Top Casablanca, tres cuerpos. A corta distancia Fantasmagórico. Pasa al primer lugar con pecuente ventaja y gana Fantasmagórico. A del Bosque, tercero Top Casablanca. Cuarta Rich Baby. Quinto, Santomé.